¡Madre mía! ¡La noticia que tenemos, chavales! Bueno chicos, tenemos gameplay de la nueva Elite Mira y de la nueva Elite Ela. Ninguna de estas dos agentes, ¿no? Ninguno de estos dos élites ha salido todavía, pero nosotros tenemos gameplay aquí en el canal. Se trata de un gameplay exclusivo en el cual vamos a ver tanto la skin, como el amuleto, como es por fuera el personaje, la animación de élite, o sea, absolutamente todo lo de Mira y Ela. ¿Cómo hemos conseguido esto? Muy sencillo, resulta que un suscriptor el otro día se cruzó con un hacker en una caza al terrorista y grabó a esta Elite Mira y esta Elite Ela, que eran los personajes que estaba usando. Así que grabó al hacker y tenemos toda la info que necesitamos. Los vídeos se ven un poco mal porque los grabó y debía de tener el ordenador medio petado, con lo cual hay veces que se ven un poco a cachos, pero bueno, no pasa nada porque lo importante lo vamos a ver, se ve más o menos bien a 720, así que sin problema. Y una vez dicho esto, vamos a ver esta Elite Mira y esta Elite Ela. Vamos a empezar con el loadout, ¿vale?, que tenemos. Aquí estamos viendo a la Ela de Elite, esto es de la cuenta de The Hacker, que luego veréis que se encuentra con él, ¿vale? Se llama NoHomoNoSeQué. Y bueno, esta es la Ela, está tremenda, ahí se ve el camuflaje. Y esta es la animación de Victoria en una caza al terrorista en casa. Luego veremos la que me ha pasado el suscriptor, que también está muy bien, ¿vale? Lo pongo todo sin sonido porque se oyen voces y tal, y no es plan. O sea que ahí tenemos la Ela Elite, súper chula, la animación de Victoria. Y aquí tenemos a Mira, fijaros cómo coge la Vector, mola un montón la posición que lleva. Sí que es verdad que es una Elite que pasa un poquito desapercibido, ¿no?, podríamos decir, porque podría ser un bundle sin ningún problema. Pero aún así está muy chulo. La animación de Victoria de Mira me parece súper cutre, vamos a verla. Me parece una chorradita, lo único pues la música que tiene, pero... Me recuerda a la de Rook y demás, que no tiene nada, ¿no?, simplemente lo celebra y ya está. Así que bueno, ahí tenemos ambas Elites, ¿no?, que hemos podido ver. Ahora vamos a ver el gameplay de Omicron, me lo ha pasado él, así que un fuerte saludo. Me habló por Twitter y me dijo que lo tenía grabado y tal, así que muchísimas gracias, porque la verdad es que es un detallazo esto que me ha pasado. Y nada, vamos a ir, voy a quitar el volumen porque están ahí hablando y demás para que tampoco os moleste. Así que bueno, veremos el vídeo sin volumen. Por cierto, he visto una cosa aquí, fijaros, ¿eh? Aquí cuando está cargando, a ver si sale. Ahora, fijaros en una cosa, esto, fijaros en el personaje que sale aquí a la derecha, en Amaru. Mira, dos ratones tenemos aquí. Fijaros en Amaru, ya veréis. Ahora cuando salga a la derecha, mirad la escopeta, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre a la escopeta? Está flotando. Bueno, lo he dicho, aquí invitan al hacker y el hacker se une. La verdad es que bastante majete, porque podría no haberse unido. Y aquí se selecciona a la élite, mira, vamos a verla, perdón, a la élite ELA. Ahí la tenemos, está guapísima la imagen de élite ELA, así como super punky. Mola un montón y también mola un huevo el logo. Y la camiseta, me encanta la camiseta que lleva élite ELA. Sí que es verdad que es raro, porque es un personaje raro dentro de Rainbow Six. Generalmente en Rainbow Six los personajes suelen quizás un poco intimidar o tener un aspecto de soldados y tal. Y aquí pues los estamos viendo de punky, ¿vale? Vale, aquí está el inicio de la partida. Fijaros que aquí van a darle vueltas a ELA, os la van a enseñar. No sé si llega a lanzar una de sus Gritmos Mines, porque estaría bien verlo. No sé cómo cuánto se modificarán, pero fijaros en la cartuchera, los zapatos, que son cada uno de un color. La camiseta, que ya os digo que está chulísima, parece que lleva el móvil aquí. Tiene un parche también en el pantalón, las uñas pintadas, lo de coronel, los hombros, las sombreras estas como de coronel. La chaqueta de colores, no sé, parece como de la bandera alemana, pero no tiene sentido porque es polaca. Entonces bueno, simplemente será coincidencia. El camuflaje, que no os preocupéis que ahora cuando gane la ronda, como sale la última kill, lo vamos a ver en primera persona y vamos a ver también el amuleto. Aquí lo vamos a tener, fijaros por la espalda, también súper chula. No sé, está muy bien, la ropa mola un montón. Lo que os digo, no parece muy serio, pero molar mola un cacho, la verdad. Así que vamos a darle un poquito para adelante, porque ahora es cuando empiezan a matarse y demás. Vale, sin problema, bueno, aquí la vemos un poco en movimiento. Ya os digo, no sé si llega a poner las Gritmods, creo que no. Se lo olvidó yo, creo que pedírselo al hacker. Así que no vamos a tener esa imagen, ¿no? De la Gritmods, a ver. Fijaros, es que la vuelven a enseñar un poquito. La verdad es que mola, mola mucho. Mola bastante. Y no sé cómo tendrá el camuflaje de la escopeta y de la pistola, porque se ve mucho en el subfusil. Ya os digo, quizás la calidad no sea la mejor, pero el chico, pues, me imagino que no se habituará a grabar. Y este suscriptor le grabó como pudo, que ya es bastante. Oye, que lo haya grabado. Ya sabéis que todo tipo de hacks y de cosas raras que encontréis en partidas, si lo grabáis, y sobre todo los de PC, que sois los que vais a encontrar con esos problemas. Yo siempre puedo recibir estos y los subimos y los vemos aquí entre todos. Vale, de momento está matando. Vale. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que ya un poco hasta la animación del final. Vale, aquí el suscriptor que estaba jugando con la caveira, porque no tenía enagoyo ni, obviamente, a la élite de Ela. Y no coloca... No, es que no coloca las Grimmons, la compañera. ¿Cómo se le pudo olvidar? Que pusiste a las tres juntas. Veis esto lo que os digo, que se ve un poco a golpes a veces. Aquí con la élite de Ela no pasa tanto, pero luego con la élite de Mina vais a ver que se ve bastante mal. Pero bueno, no pasa nada, porque lo importante se ve... Fijaos, aquí se la ve bastante bien a esa Ela, por la espalda. Súper chulo, mirad cómo la sigue. Sí, mola un montón, en plan, es súper colorida y no sé, a mí me flipa, me flipa. Vale. Ahí le están diciendo que consiga su script score para que saquen la animación de élite. Fijaos en el arma, ahí se ve muy bien de cerca lo guapa que está. Y el personaje en general, con ese pelo rubio además, mola un montón al final. Ela, bueno, pues era una tía que iba ahí con su ropa y demás y ahí élite pega. Mira, fijaros aquí reanimándola. Súper chulo la imagen de ella tumbada. Y lo he dicho, ahora yo creo que acabarán aquí. Van a acabar y vamos a ver la decisiva para Ela, para ver también su arma. Lo pausamos y todo el rollo, ¿vale? Ahí tiene al último. Lo mata. Ahí está. Y ahora ya acaba, ¿no? La ronda y vamos a ver, lo he dicho, a la Ela en primera persona, como si la estuviésemos seleccionando nosotros, que es lo guay. A ver si ahora sale, ahí está. Vale, aquí pone un momento el match, pero bueno, se ve. A ver si lo quita, ahí. Vale, fijaros en el camuflaje, fijaros en el chibi, que se veía en algún momento. Vamos a darle para atrás y lo pausamos. Vale, bueno, se ve la barra ahí de YouTube, pero no pasa nada. Se ve ahí el chibi, que está súper chulo, el camuflaje. Y pone BRZDEC, no sé qué significará, imagino que estará en polaco. Pero guapísimo el camu, ¿eh? Está súper chulo. Y la animación, en este caso, con personajes al lado, no como las típicas que suelen subir los hackers a secas. Que como veis, los tapa, los quita y se queda únicamente ella. Y eso ha molado un montón, porque es como, joder, quedado primero, pues mira, ahí me tenéis, ¿sabes? El resto no da igual. Así que, élite de la enseñada, vamos con el siguiente élite. Vale, ya estamos en la partida. Lo he dicho, se va a ver bastante a golpes, pero bueno, vamos a ver lo importante, que es a la élite mina. Fijaros, aquí la enseña un poco. Lo he dicho, se ve un poco mal, pero se ve. Y el gadget, ¿vale? El gadget que si vemos tiene como una especie de regletas en los laterales. La bombona no cambia mucho. No vemos que cambie en exceso. Por delante creo que no lo enseñan en el vídeo, como se ve el cristal. Yo lo habría mirado, pero bueno, creo que se verá igual. No modificará el color ni nada. Aunque valdría que se viese un poco molado o algo así. Y bueno, aquí ya vemos que se ve, lo he dicho, un poco a golpes. Pero bueno, vemos a la élite mira. Ya lo siento que se vea así, chicos. Pero bueno, por lo menos nos lo han pasado. La estamos viendo como si fuese fotos. De gameplay. Y lo he dicho, fijaos, aquí se ve muy bien. El élite mira, como ves, pone CO2 en la bombona. Que creo que eso actualmente no lo pone. Y yo me esperaba algo mucho más llamativo. Con el espejo de mira. Al ser un élite que tiene un gadget tan grande. Me esperaba algo chulo, la verdad. Y bueno, no está mal. Pero, no sé. Bueno, también, ¿qué haces? ¿Qué pones? No sé, es difícil también. Porque si me dices, no sé, el gadget de Montagne, ¿no? Que al final es un escudo, que es un hombre. Que lo puedes poner con pinchos. Te puedes poner cosas súper chulas. Ok, pero esto es algo más difícil, ¿vale? Y creo que en esta partida, que no sé. Es que esta se grabó muy a golpes. Me dijo, me ha dicho el suscriptor. ¿Vale? O Micron, creo que se llamaba, ¿no? Si no me parís la memoria. Y... Sí, ahí está, Micron. Y me ha dicho que se le grabó muy a golpes. Y que en la... Pero vamos, que en principio se ve que es lo interesante. Mira, fijaos. O sea, es que aquí, de hecho, ni se está moviendo la imagen. O sea, que... Le va bastante mal. No vamos a negarlo. De hecho, es que aquí ni se mueve. O sea, todo bugue. Todo este rato está bugueado. Y... Y bueno, no se ve la animación de él y te mira. Pero bueno, lo hemos visto al final. Que ya habéis visto que es un poco una chorrada. Y de hecho, creo que ha muerto él, ¿no? O sea, que... Mira, hasta aquí, esto sí nos puede interesar. El camuflaje, que se le ve bastante sencillo a la él y te mira. La imagen, que mola un montón, eso sí. La de él y te mira. No sé si la estoy tapando en el jefeto, pero bueno. Es igual que el... Que cuando cargas, que se le ve la cara. Y... Y ya está. Bueno, la de él y te mira, de todas formas, no hay que preocuparse. Mira, ahí se ve el amuleto bastante bien. Aunque lo vemos en rojo. Se ve. Y de hecho, no hay que preocuparse en exceso porque... Es un personaje que... Aquí ya tenemos en la animación de Victoria, pero de hecho está bloqueado. Y de hecho, es un personaje que va a salir dentro de poco. Entonces, tampoco os preocupéis porque nada, tendremos ya la versión sin hackers ni leches. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Chicos, buen like, suscripción, apoyadlo a tope. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.